La dimensión oscura Tratando de grabar una pequeña grabación para su tiktok, esta chica de indonesia decide hacerlo desde afuera de su casa, pero nunca se percató de que logró grabar algo bastante extraño, míralo Hay una figura que irradia una luz muy blanca, como si estuviera brillando, si lo notas, al principio de la grabación esta luz no se alcanza a notar, pero cuando vuelve a enfocar aquel sitio, podemos ver esta luz que parece estar caminando Ella inclusive comenta que puede tratarse de un poco, algunos de sus seguidores le dicen que es imposible que eso sea un poco, ya que irradia mucha luz Y más bien, pareciera ser una especie de ángel, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que sea? El encargado de la seguridad de un cine, logró grabar algo bastante extraño, él comenta que han estado pasando cosas sobrenaturales dentro de su trabajo En un cine de México, una noche cansado de tantos fenómenos paranormales, decide sacar su teléfono móvil y dar un recorrido por todo el cine, pero en un momento, sucede algo bastante extraño Míralo Vengo, mijo, a la puta caseta de este lado, y encuentro todos los pinches cojines tirados, güey Y así estas mamadas no estaban El Chile me sacó de pedo, güey, pues yo acá, cerré, güey, acá no hay nadie Yo ya se ha cerrado, güey, y nadie ha subido, güey Hace rato pasé al puto baño, igual escuché que me tocaron la puerta, güey, dije, pues a lo mejor estoy loco A lo mejor estoy pendejo y, pues, estoy imaginando cosas, güey Pero pues el Chile sí me da, sí me da pelos, güey, porque, pues no mames O sea, esas mamadas, mijo En la rosita, un perfil en tiktok, sube una grabación bastante interesante Ella se encuentra grabando a su hijo realizando un baile Cuando, de repente, la puerta empieza a abrirse por sí sola Pero al mirar detalladamente la grabación, se percató de algo más Míralo, y dime si logras verlo Antes de que la puerta se cierre Y antes de que el pequeño prenda la luz Se alcanza a notar una sombra blanca Una sombra que al parecer se encuentra en la puerta Muchos de sus seguidores comentan que aquella sombra Fue la causa antes de que la puerta se cerrara Otros comentan que puede ser el aire Y otros, que puede ser algo bastante común Pero ahora dime, alcanzaste a ver aquella sombra ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu teoría? Muchas veces los niños son capaces de ver cosas Inclusive, pueden obtener evidencias paranormales Evidencias que una persona mayor nunca obtendría Esa fue la situación de este pequeño Una madre de Malasia Al revisar sus grabaciones Se percató de un pequeño metraje que grabó su hijo Una noche cuando se encontraba solo en su casa Al ver la grabación La madre comenta que se le heló la sangre Ya que nunca habían vivido fenómenos paranormales dentro de aquella casa Y eso, es algo que nunca había visto ella Míralo, analízalo y dime qué es lo que tú opinas Se puede ver un rostro aterrador Escondido detrás de lo que parece ser una casa de juguete Si lo notas Este pequeño se percata de aquel rostro Lo que provoca que reaccione Y es ahí cuando la grabación termina Su madre posteriormente comenta Que ella sería incapaz de jugarle una broma así a su hijo Y que no sabe Que es aquel rostro que se dejó ver en aquella grabación Un investigador de Indonesia Decide ingresar a un antiguo hospital por la noche Un lugar que en la actualidad se encuentra abandonado Y parcialmente destruido Llega hasta cierto punto de este sitio Exactamente en los baños Donde logro grabar algo bastante aterrador Míralo Míralo Saba ya doa ¿Qué es lo que hay? ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Esta grabación es bastante extraña, son las grabaciones de una cámara de seguridad, instaladas dentro de un edificio de departamentos, en las imágenes podemos escuchar algo bastante aterrador, el autor que subió el video, comenta que ellos no escucharon nada, y al preguntarle a todos sus vecinos, dicen que lograron escuchar aquel grito, pero ninguno de ellos fue la persona que ocasionó aquel grito. Otro dato importante que nos da el autor, es que dentro de aquel lugar, se han presentado varios fenómenos paranormales, escuchan pasos alrededor de los pasillos, les tocan las puertas, pero nunca, nunca habían escuchado gritos, escúchalo. ¡Gracias! 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 Lo escuchaste, se escucha una mujer gritar, parece que está llamando a su hijo, después de cierto tiempo, se escucha el llanto de aquella misma mujer, como menciona el autor, él comenta que ninguno de sus vecinos, ninguno es el culpable de aquel grito, y no sabe, de quien se trate aquella mujer, ¿qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros, no las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura, contacto a dimensionoscura20, arroba gmail.com En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia, y tenlo por seguro, que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones. No se rechazará ningún video, estuvo contigo la dimensión oscura, te deseamos que pases una muy bonita noche, te esperamos para el siguiente video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.